Ojos azules, ojos azules, ojos azules no llores, no llores ni te enamores Para ti, Ecuador y el mundo, desde aquí no te puede estar, por siempre, el más querido Ecuador Ojos azules, ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no haya Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no haya Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas No pasaron dos, tres días, tú te alejas y me dejas Música En una copa de vino, quisiera tomar veneno En una copa de vino, quisiera tomar veneno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte Música ¡Franquín Fukashi! ¡Franquín Fukashi, un verdadero maestro! Música Música Música